Seguimos hablando en este caso del gobierno que ya no construirá viviendas en el proyecto Domingo Sabio para la reubicación de más de 40 mil personas de zonas vulnerables, tal como lo había anunciado el Presidente de la República en su discurso del pasado 27 de febrero. Silvania Lima nos dice que la razón al parecer es que los estudios que realizaron revelaron que el terreno presenta riesgo de inundación. Unas 1.500 familias que residen en los sectores Los Guandules y La Ciénaga en vez del proyecto de habitación prometido recibirán el dinero para comprar una casa. Se le dará caso por caso en función a su capacidad, su vivienda y la cantidad de personas se le otorgará una oportunidad para que esta persona pueda adquirir una vivienda en su cercanía. Así lo informó la directora de la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno quien dijo ya se conocían estos estudios antes del Presidente Medina hacer el anuncio del proyecto Domingo Sabio. Nosotros no podemos lanzar una inversión de esta magnitud sin tener la validación de esa información que se tenía. Por eso hemos agotado estos meses en validar esa información preexistente. El geólogo Siris de León precisó que en unos 50 años el 67% del terreno Domingo Sabio podría inundarse y presentar peligrosidad sísmica. Por lo tanto, la recomendación es declararlo zona no urbanizable. Una nueva visión del proyecto que le garantice a la gente que va a quedar en el entorno que no van a sufrir situaciones mayores en caso de una crecida máxima probable que se pueda generar en el cauce del río Osama. El proyecto continuará sin la parte habitacional y se prevé antes de iniciar la temporada ciclónica sean desalojadas las 1.500 familias que residen en la zona de mayor peligro. Silvania Lima, CDN